Todavía esta viva Uuuuuuuu Esta mortal Que dicen chicos? ROCKING LOOOOOR Hola buen dia, ahora estoy en el rio por mi casa para hacer asado unos dias antes yo hice asado aca y yo cociné la carne por una hora mas o menos cuando subí esa foto y video en redes sociales muchos argentinos me dicen Cheisamu, esa vaca todavía esta viva Entonces hoy yo voy a cocinar carne por dos o tres horas mas o menos, que disfruten hasta el final, abrimos la varija y preparamos asado Te presentamos lo que yo prepare hoy picaña australiana tiene 1300 500 gramos me salio 3100 yenes en dolares, 30? 30 dolares mas o menos chorizo brasileros hoy voy a preparar picada otro dia cuando hice asado aca se tardaba 4 horas para prender fuego no tuve tiempo para disfrutar picada pero hoy yo quiero disfrutar estas picadas y vino, vino mendocino yo preparé dos kilos de carbón ya vamos a arrancar ahora, ahora, ahora voy a preparar fuego tengo, tengo una pregunta hoy voy a preparar fuego abajo, abajo de palilla ya hace una hora que prende fuego va bien todavía el carbón queda negro ahora llego, llego mi amigo argentino bienvenido jajaja 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 no, muy campo, muy campo jajaja muchas gracias por venir jajaja jajaja ahora estamos haciendo otro fuego jajaja claro, falta fuego aca jajaja jajaja para mi es muy difícil prender fuego jajaja si, ya veo jajaja jajaja qu como jajaja qu raro Mucho fuego Ahora si amigo, todo, toda la carne Tira todo aquí Defendemos viento ¿Y la sal? Ah, sal un momento Ahora ponemos picaña ¿Qué es eso picaña? Picaña es jarami Jarami ¿Carne gallina? Eh... Ah, vaca, vaca vaca Ahora son las 12 12 por medio día Ya salió chorizo Ya salió chorizo No se puede ojo Claro, ahí está Pinchalo, pinchalo los dos Un momento, un momento Abrilo, cortalo Itadakimasu, arigatou Hola a mi amigo Este Kier me trajo chimichurri Chimichurri casero Muchas gracias Comemos chorizo y carne Con este chimichurri casero Hasta que preparemos picaña y cerdo Yo voy a preparar Picada Picada argentina Picada de estilo argentino Parecido Sí, claro Parecido Ah, vino Vino mendocino Más paures de fuego Lo van a cortar Mucho bien Malbec Despacito Pasito Ahora hace una hora que cocinamos esta picaña Se ve bien Se ve bien, ¿no? Vamos a ver A cortar Sí Esta picaña todavía está viva O cocinada o cocinada O cocinada O cocinada Está bien Está mortal Mirá ah buenísima viva ojo está viva o perfecta si mira el juguito como le sale qué dicen chicos perfecta entonces ya probamos a comer esa buenísima como que lo aguante no ayuda viste pero bueno bien amigos a comer gracias a profesor profesor de entonces chapa tiene que poner chapa hace un fuego extra que todavía no se prendió pero va a agarrar un cartoncito arriba arriba cartones de ahí siempre bien argento ahí está el poquito arrancó muchas gracias ya está cocinada a medio punto está jugosa nada más sí claro perfecto perfecta Venga vaca, nosotros no comemos gallina, ¿no? La matamos. Gallina, está manchado, se borra más, porque fuiste a decir que te sirvo. Toma. Gracias amigo. Adiós. Nos vemos. Hoy mi amigo argentino, dice que él vino a ayudarme. Muchas gracias. De nada amigo. Hoy yo aprendí secretos para preparar asado. Primero, hay que defender el viento. Y segundo, tapar la carne, chorizo con cartón. Otra cosa. Para que el fuego suba hay que atraparlo. Seguir practicando, practicando la cosa que me enseñaste hoy. Sí, muchas gracias. Gracias amigo. Vamos por más asados. Gracias. 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 Ya volví a mi casa desde el río. Mi amigo Ezequiel me enseñó unas técnicas para hacer rico asado. Que me escribas tus técnicas para hacer rico asado. Muchas gracias por mirar este video. Te quiero mucho. Yo quiero ser borrudo muy educado. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.